Y estamos con el vocalista de GLOOP Cuéntanos un poco cómo encontraste el lanzamiento del grupo ¿Sabes cómo me llamo yo, no? ¿Sabes cómo me llamo yo? ¿Coco? Ah, ya Dime, Coco, ¿cómo encontraste el lanzamiento? Pucha, lamentablemente nos traicionaron un poquito las máquinas Que es la parte que no nos corresponde a nosotros Las bases programadas y todas estuvo un poco floja Pero igual está bien, o sea, son... Así pasa, ¿cachai? Igual estoy contento, súper contento Probemos que hay celebración acá Sí, pues el lanzamiento de nuestro disco Está bien, está bien Yo soy muy crítico, muy exigente Cuéntanos un poco... ¿Cómo ves? ¿Cuál es la tendencia de ustedes? Esta... Pasarlo bien nomás Por eso es que estoy un poquito enojado Porque me hubiera gustado pasarlo un poquito mejor arriba Bueno, ustedes ya estuvieron en Viña ¿Cómo fue eso? ¿Eso influyó algo en lo que ahora lanzaron? No, para nada Esto es totalmente aparte Esta Viña fue una tocata más para nosotros O sea, esto fue nuestro show que... Tampoco el que pensamos hacer de ahora en adelante Fue un show exclusivo para el lanzamiento Y eso, o sea, lanzar el disco para mostrárselo a la gente que... Que no nos conocían vivo Cuéntanos un poco, ¿qué esperan ahora? O sea, ¿tienen gira? ¿Quieren seguir promocionando el disco? Sí, estamos haciendo gira por todo el país Primero, hace rato que empezamos Hemos ido a Arica y promocionamos Iquique también, Antofagasta Fuimos ahora al sur Estuvimos en... En Osor, Notemuco Y la gente así es... Muy, muy, muy buena Muy... Una recepción realmente grosa de parte de toda la gente Así que... ¿Qué opinas cuando la gente de repente te compara con un Beto Cueva La gente que ya realmente está como arriba? Eh... No es lo mismo Que me comparen con quien quieran Está bien Cada uno se imagina lo que puede ¿Crees tú que el club después de Viña Y después de este lanzamiento sigue? O sea... Está claro, sí No, no... Nosotros estamos recién... Nosotros realmente sentimos que estamos recién partiendo Que tenemos un largo camino por trabajar Y estamos dispuestos a... A forzarnos al máximo A dar todo lo que nosotros podamos Para llegar al... No sé... No sé si tenemos una meta clara Pero para llegar lo más arriba que podamos ¿Y qué es lo más arriba que ustedes piensan? Yo creo que internacionalizarse lo más arriba Que un artista chileno Por lo lejos que estamos Puede aspirar Y nosotros estamos ya... Nos están empezando a pedir el disco en Colombia Quieren editarnos allá Hay una gira para México Programada para más adelante Está Perú, Bolivia... Toca... Pero primero queremos ganarnos el cariño de nuestra gente ¿Cachai? Queremos ser profetas en nuestra tierra Y después conquistar... No todo el mundo Pero sí por lo menos primero la parte latina del resto del mundo Bueno y tienen gran carrera por delante Así que ahí están las cámaras de la pasión por la música Y esperamos tu salud Y esperamos tenerte en nuestro programa Cuando ustedes me inviten yo estaré ahí Muchas gracias Chao Bueno, como ustedes ya saben La exclusiva siempre la tenemos El equipo de producción de La Pasión por la Música Así que adelante con el programa